¿Cuánto tiempo va a tardar en reconciliarse con su mamá, Alejandra Guzmán? Y si sufre mucho, si sufre mucho Frida, ¿cómo se ve a través del tarot? Hola, Fala Dulera Oscú, ¿cómo están? Muy buenos días, como siempre me da mucho gusto recibirlos esta mañana. El día de hoy tenemos, como siempre, la oportunidad de enlazarnos con Yamarash, sobre todo para checar las predicciones, lo que les depara a los famosos. En este caso, vamos a hablar de la hija de una famosa. Vamos a hablar de la controversial Frida Sofía. Bueno, Yamarash, ¿cómo estás? Primero que nada. Hola, Alex. Un saludo a los faranduleros, a las faranduleras. Y bien contento de estar aquí participando en tu canal, dando predicciones de famosos. Por cierto, mucha controversia, porque hay mucha gente que no le gusta la sección. Sin embargo, tú como periodista siempre nos das espacio aquí. Exacto, la diversidad, ¿no? Porque al final de cuentas, yo sé que mucha gente cree en esta cuestión de la lectura del tarot. Y para eso estamos aquí. Vamos a hablar hoy de Frida Sofía. ¿Qué te parece si vemos qué sale en las cartas de Frida Sofía, cómo la está pasando y qué va a pasar con ella? Mira, Frida Sofía, la veo, sus emociones muy confundidas. Le llegan todavía muchos recuerdos del pasado que ella no ha podido soltar, que le están lastimando. Sí nos está diciendo la verdad de muchas de las experiencias que le han costado trabajo ya superar, dejar a un lado. Pero definitivamente, mientras ella no las trate, mientras ella no esté dispuesta a perdonar, están muy presentes. Aquí me marca la carta de la torre, que son cuestiones familiares, que son cuestiones con su mamá, con la dinastía final, hasta con su abuelo, que todavía ella no ha podido sanar. Hay muchas experiencias del pasado que la lastimaron, que ella todavía en el presente le están ocasionando mucho daño. Y qué lamentable, porque eso es lo que hace que no pueda tener el acercamiento por la familia. Se ve aquí en las cartas, yo lo veo claramente, un grado de resentimiento, un grado de odio, un grado de confusión que la está llevando a estar hablando y a estar declarando en contra de su propia familia. Yo sí le veo aquí a Prida Sofía, hacia el futuro, afortunadamente, que va a llegar un momento de lucir. Mira, está la carta de loco, pero al revés. Quiere decir que ella se va a prestar a sanar estas heridas. Yo sí la veo por ahí que alguien la va a apoyar mucho, un terapeuta, un coach, alguien, porque si ella necesita trabajar muchas cosas del pasado. Y yo sí le veo que vienen procesos de ayuda. Entonces yo te puedo decir que Prida Sofía está enfrentándose a un proceso aquí donde tiene que sanar heridas. Y afortunadamente se ve como un ángel caído del cielo que la va a ayudar. Y yo sí la veo a Prida Sofía con muchas tendencias a que puedan haber reconciliaciones por los familiares de su mamá. Sí se ve que va a haber una reconciliación, pero para eso podría yo decir que el factor de tiempo todavía incluye este ángel que la va a apoyar bastante, que la va a ayudar bastante. ¿Cuánto tiempo va a tardar en reconciliarse con su mamá, Alejandra Guzmán? Pues mira, yo te podría decir que sería un mediano paso, que sería un medio año, porque te digo, durante esos tres meses todavía vamos a ver declaraciones que ella va a estar haciendo con estos tonos. Ella va a notar mucho esta falta de comunicación con la familia, estos conflictos. Yo todavía veo declaraciones y posteriormente sí veo que ella vaya a prestarse a ya dejar atrás esto y a trabajar mucho, sobre todo en el perdón. ¿Y va en algún momento a ser independiente económicamente? Porque todavía depende algunas cosas de Alejandra Guzmán. Mira, yo la veo ahorita que ella ha tratado de despegar en sus proyectos, pero lamentablemente como no está ya bien, como no se encuentra al 100%, ha tomado mal las decisiones. O sea, ella ha querido emprender dentro de su vida profesional, su vida personal, ha hecho muchos intentos, ha hecho muchas cosas. Hasta ahorita puede decir que de 10 cosas que he hecho, la mitad no han funcionado, le han funcionado a medias. No ha podido despegar al 100%, precisamente por los arranjes, por las confusiones, por las malas declaraciones. Yo veo a Sofía todavía, ahorita, va a volver a enfocarse en su vida artística, si la veo aquí, con un nuevo proyecto, sobre todo en la música donde ella se ha desarrollado, pero le va a costar trabajo poder hacerlo popular. O sea, que pueda pegar. Te digo, yo a ella todavía la veo que tiene que trabajar mucho en el personal de estos tres meses para que ella se concentre en eso. Te podría decir que la clave para que ella pudiera colocarse en el todo, hasta podría hacer un muerto con su propia madre, con la reconciliación. Pero le ha cerrado hasta energéticamente hablando de su suerte a Frida Sofía, porque yo veo que esas malas declaraciones con su mamá y le están preguntando, le han traído, digamos, de esta manera, un karma, un apuste divino, porque yo veo que por eso se ha aprendido mucho de sus proyectos. Y si sufre mucho, si sufre mucho Frida, ¿cómo se ve a través del tarot? Pues sí, lamentablemente ella le viene en estado, este, te digo, yo sí creo aquí, por lo que estoy viendo, porque me aparece la carta de la juez, que en cierta manera tiene muchas cosas que trabajar. Si dice la verdad, no ha podido olvidar, y yo sí la veo inquieta. Más que nada cuando tocan los temas familiares. Ella ha intentado enfocarse más a su carrera, a su vida personal, a la, inclusive hasta el novio y todo, pero ha tenido, te digo, una mala, una mala respuesta, sí, un mal camino precisamente por las consecuencias del karma. Entonces yo sí la veo ahorita inestable, mal. ¿Y con su papá cómo se va a llevar? Con su papá, fíjate que tenía mejor el lazo, yo veo aquí en las cartas, lamentablemente también han estado ahorita ya discusiones, abrieron aquí algunas controversias, unas malas declaraciones, porque también veo aquí que se ha faltado mucho al respeto, o sea, el papá lo veo ahorita también enojado con ella, o sea, no la veo por un lazo bueno. Bueno, se llevaba mejor con el papá, pero sí aquí aparece también que va a estar mal inclusive con su papá. Guau, pues bueno, ahí están las predicciones impactantes como siempre de Yamarash. Ya han visto ustedes a lo largo de la entrevista, han visto debajo del video sus teléfonos, su página web, y te veo en la próxima predicción de los famosos Yamarash. Gracias, Alex. Gracias. Saludos. Ahora, ¿quieres saber cuáles han sido los amores en la vida de José Ron y también en la ficción? Dale click en la pantalla ahora. Gracias. 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 Gracias.